Estamos aquí porque vamos a presentar un concierto muy especial que se va a celebrar en el barrio de Nueva Segovia el viernes 7 de septiembre a las 9 de la noche en la plaza de Espronceda, en principio, en los previos a la celebración de San Mateo. Un concierto conjunto del nuevo Mester de Juglaría y la Banda Municipal de Coca. No es que la Banda de Coca apoye al Mester. Esto es un proyecto, es una conjunción, no es una añadidura. Y hemos hecho un trabajo en el que hemos querido conjuntar ambas visiones de la música y yo creo que eso es lo más importante. Lo hemos presentado en Coca, por supuesto que fue pionero, se presentó en diciembre en una carpa, se ha presentado en Cuellar con motivo del Día de la Provincia y se presenta en Segovia gracias a la gentileza del Ayuntamiento que cuando nos lo dijo pues nos llenó de ilusión. Y creo que es un repertorio que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo ha cantado y lo ha bailado tantas y tantas veces y pues dándole pues como un punto de vista distinto. Y creo que tocar en Segovia era una asignatura que teníamos pendiente y nos hace mucha ilusión y la Banda de Coca pues estamos encantados de poder participar en esta iniciativa y ojalá se siga haciendo y yo creo que la gente lo va a apreciar. Para el grupo el tener detrás instrumentistas que tienen desde la misma edad que nosotros a chavales de 16 años embarcados en el mismo proyecto pues se produce un efecto muy gratificante y la verdad es que el entusiasmo que ponen sobre todo los chavales es digno de mención. En esta especie de siglo y medio de música que se junta en un escenario caben todas las edades. La Banda se ha encontrado con dificultades serias técnicas porque la propia filosofía de la música popular, por ejemplo la dulzaina, es un instrumento que para los músicos de la Banda adecuar las tonalidades a la tonalidad de la dulzaina ha sido un esfuerzo enorme, pero se prefirió tocar en esos tonos porque además ha sido como un acicate y un motivo de estudio porque la banda es una banda formativa y esto ha servido también para que se pudiera hacer ese esfuerzo.